Para sacar la garra no tiene que tener las líneas largas. Mejor muerta que Ceci ya. No me arrepiento nada de lo que he hecho. No soy una sartita, ¿eh? Yo hago lo que quiero, con quien quiero, donde quiero. Este fin de semana estuvo muy padre porque me tocó ir a Nueva York, a New Jersey, a Filadelfia. Y todo estuvo, pues, ya, como normalmente cada fin de semana me toca trabajar. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, no, pues yo aquí acabo de llegar. Bueno, te mando un besito bien grande, ¿ok? ¿Cómo estás? Habla Diana, amiga. ¿Ya llegué a Nueva York? No, 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 no. ¡Ay, qué padre! Está frío y ha vacío. Un poquito. Oye, este, se la pasan increíble. Les mando un beso, me saludas a Sonia, me saludas a Stéphil. Sí, hombre, a ti también, mujer. Ya las extraño, ya las extraño. Ya las extraño. Cuando yo tenía entre 7 y 8 años fue cuando empecé a notar que tenía gusto por la música. Y, obviamente, mis padres consideraron que era muy pequeña para tener decisiones de este tipo, ¿no? De decidir que quería ser artista. Yo creo que con el tiempo se fueron dando cuenta que era lo que me gustaba, que era lo que me apasionaba, que estar arriba de un escenario es mi vida. Desde el primer momento en que canté en un escenario me di cuenta que esto era lo que iba a ser por toda mi vida. Que nos vaya increíble, que tengamos mucho de decirlo esta noche porque somos ustedes. ¿Ok? Ok. Dale, pues. ¡Bum! ¿Todo bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Definitivamente creo que soy una mujer muy trabajadora. Soy muy terca en las cosas que me propongo. Me gusta luchar y conseguir las cosas que me gustan. Y soy muy apasionada con todo lo que hago. Como me veo en unos 10 o 20 años, definitivamente como una mujer triunfadora, como una mujer que le gusta salir adelante y como una mujer que le gusta lograr sus objetivos. Así que siento que voy a llegar muy lejos. Entiendo que Diana estaba con una tensión enorme. Venía de cuatro conciertos el fin de semana y se me ocurrió hacer un paseo. Algunas de ellas no conocía en Miami por agua y hacer un paseo para que vieran por la bahía y todo eso. Y además sabía que habían habido algunas controversias y me pareció una buena idea para hacer una especie de paseo de reconciliación. Tuvimos una experiencia inolvidable, pues nos sorprendió Felipe, nos llevó de paseo en un bote. Fue una experiencia lindísima, la disfrutamos muchísimo los muchachos. Pasamos un día espectacular. Todas disfrutamos mucho del mar, del sol, con Felipe relajando muchísimo, tomamos fotos. Hola. Hola. Un lugarcito. Hola. ¿Cómo lo estás pasando en el paseo? ¿Cómo la invitación? Mucho. ¿Cómo la invitación? ¿Cómo la invitación? ¿Cómo la invitación? ¿Cómo la invitación? Para que se limen esas perezas y pueda prevalecer la buena onda y la amistad. Es que me molesta esta mañana algo que ella no se quiere sacar, pero se lo debe de sacar. ¿Qué le molesta esta mañana? Porque ahí no se pasa a ti. Sácalelo, Diana. Yo entiendo que se lo saque. Supuestamente Diana dejó sus bolsas en la habitación de Estefanía. Diana Reyes es muy puntual, nunca llega tarde a ningún lado. Eso le habló a Estefanía como a las, creo que seis y nueve, siete de la mañana para ir a recoger sus maletas. La Estefanía nunca contestó, no le hablaba para atrás, nada, la Estefanía perdida. Creo que después de diez, veinte minutos o media hora, creo que Estefanía sí le mandó un texto, apenas me estoy levantando. Total que Estefanía le dijo tres habitaciones equivocadas, no sé por qué. O sea, para entonces Diana Reyes ya andaba, ya estaba enojada. No sé si fue un malentendido. Estaba dormida, Estefanía, Estefanía. No sé, no sé qué pasó. En esta ocasión la Diana ya andaba en **** y ya me había dicho, no me la sientes y no me la vayas a sentar aquí porque si no le voy a dar un **** y no la soporto. Nada, hubo una confusión de habitación y ella tocó en otra habitación. ¿Por qué Estefanía no querría abrirte la puerta? Yo tengo una conversación que te la puedo enseñar y tú ves que primero me dio un beso y luego me dio otro. Es que eso me dijo... ¿Pero por qué Estefi te va a hacer pasearte por todo el hotel? Se confundió. No sé, pero yo sí me ****. Igual si hubieses querido llamarse a recepción, Colombo, ¿qué habitación está? Te estuve llamando, yo te estuve llamando según tu cuarto. ¿A la habitación? A los todos los que me diste y ninguno estaba. No, imposible. Lo que pasa es que tú no dormiste en tu cuarto. ¿Qué estás? Tú no dormiste en tu cuarto. Estás loca, llegué ayer contigo a la noche. Sí, pero te saliste supongo porque yo tengo aquí una confusión. Me preguntaron que sí que había pasado y cuando yo empecé a explicar, Estefi no dejaba hablar y se burlaba. Considero que es muy importante respetarnos entre nosotras y desde que llegamos aquí, Estefi siempre baja tarde. Siempre tengo que estarla esperando y hoy fue el colmo porque cuando le hablé estaba dormida. No entiendo por qué Estefanía no le abriría la puerta. No entiendo que haya maldad. Mira, ve esto. Dale, vení acá. Es la 508, ¿ok? Es la 805. Mira, ¿cómo estás leyendo tú esto? Ah, ¿te equivocaste? No te equivocaste al escribir. Ok, 508. No, esto no fue una equivocación ni m*****. El 805. Y claro, es porque son muy similares los números revés derecho. ¿No ves que está dando vuelta? El de siempre. Claro, lo diste vuelta para la j*****. Y de repente se transformó. Se le salió el diablo de adentro o algo así. Tienes ganas de pelear, Diana. No, no tengo ganas de pelear. No me interesa pelear en medio de una pavada así. Si fuera lo importante, te pararía. Bueno, claro. Porque tú no fuiste la estúpida que anduvo recorriendo de un elevador a otro. ¿Pero por qué no llamaste a la recepción? Además, ahí te puse. Y después te puse. Iba a llamar a la recepción, pero seguramente la recepción no conocen a ninguna estafa. Diana, podemos superar este incidente. Hay que buscar la paz como de lugar. Pero aquí vamos a seguir enojados por una confusión numérica. Ok, si está enojaada, en este caso, Diana, es un problema tú. No, el problema es tuyo. Te voy a decir por qué el problema es tuyo. Porque tú, ayer que estabas hablando con Maripili, ayer que sí sigues feliz, pero le sigues haciendo la vida de m***** todo. Esto te hace la vida de m*****. Tira a golpear una puerta, cabrón. Ay, calma. Ay, Dios mío, qué calor. Está tirando. Calvémonos, porque... Qué calor. Qué ridícula. Qué calor. O sea, la vienen y las zambuten aquí. Y aquí nomás porque ese c***** Miguel Camant. Tréguen gente con talento, verdad? Pa, 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 pa. No, no, no. No, no, no. Es que tampoco que me diga que estoy ofendida por una c*****. Cuando es falta de respeto dejar esperando a la gente. Cállate. Es falta de respeto. 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 Te juro que nunca he visto a Diana así. Para mí fue algo like what? Cálmate, creo que se está tirando. No, es que no, es que... No, no, no. Diana, Diana. Diana, Diana. Es una p***** burlona. Cálmate. No, lo de hoy, yo puedo sacar esto. Lo de hoy fue una burla. Y empezó a decir que Estefanía no me quiso abrir la puerta. Y es impuntual. Y está solo en este reality porque se c***** Luis Miguel. Esas fueron palabras textuales de ella. No tiene talento, me dijo. Así que mi respuesta a Ipso es, sí, es verdad. Estuve con Luis Miguel y que me encantó. Y el talento, yo creo que soy una persona humilde y no puedo decir, ay, yo tengo talento, yo hago esto, yo hago lo otro. No. Me parece que el público es el que tiene que ver y decir, ella tiene talento o no tiene talento. Y de verdad, de verdad que yo entiendo que a Estefanía la deberían de sacar de Latinas VIP para siempre.